hola buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí una vez más display bueno vengo con la actualización de la play store vamos ya con los juegos de playstation plus ya más empezar ya que es el máximo añadido hoy al día de hoy pondremos el for speed mod wanted ya yo ya he puesto a descargar los tres juegos añadidos por la ps3 bueno y uno para la psd está a 40 euros ahora mismo estaba 60 unos 70 más o menos hace no mucho y bueno es el último juego de la saga ni for speed y hay del avance de todas formas sabéis que bueno es un tipo de carreras callejeras ilegales y demás y con persecuciones policiales vamos a luego ya lo probaremos es un buen juego de carreras no está mal que pongan algo distinto a lo que suelen poner y bueno seguimos tenemos también en mafia 2 como añadir el avance ya está disponible también es un juego que tiene más tiempo pero la trama es muy buena y yo consigo que lo juguéis la verdad que está bastante bien y a mí me quedaba por pasarme algunos trofeos y conseguir el partido del juego que me quede más o menos ahí ahí no me falta mucho y seguramente me los saque ahora que lo que lo he recuperado ya que vendía el juego en su día bueno seguimos si nos deja el explorador bien como veis todo esto lo hago desde la explorador web chrome desde la web de la store es más rápido para verlo además os voy a aconsejar si queréis saber cómo se descarga que no mucha gente igual no sabe vamos a ver dónde está el último donde está el último juego añadido hay que verlos todos vale aquí está el spec ops the line es un muy buen juego es un shooter en 3 de la persona que muchos diréis ha sido otro shooter en 3 de la persona que asco la trama es más allá de una trama normal tiene un una intriga dramática que no se sabe muy bien qué está pasando a mí me enganchó bastante la verdad que me pareció muy buen juego y seguramente si no es muy difícil el trofeo platino igual intentes hagámoslo también aunque ya me lo haya pasado bien una vez iniciéis sesión la página se se recarga sale aquí arriba iniciando sesión y bueno iniciar la sesión con vuestro usuario de ps3 o psvita depende de lo que tengáis os sirve para las dos y lo único que tenéis que hacer es añadir al carro yo aunque yo ya lo he hecho yo cumple los requisitos para comprar como que has comprado este producto vale bueno era fácil se vale lo que es que ahora no me ha dejado enseñaroslo lo voy a hacer con el wayne viking attacks para que lo veáis pero bueno la verdad es que recomiendo este juego ya lo digo lo recomiendo bastante vamos a ver si veo el wayne viking attacks y os enseño como se descarga desde la web aquí está estos son los dos buenos los juegos añadidos a la psvita que también lo tengo que decir que es el lego señor los anillos y el wayne viking attacks este bueno ya sabéis está basado en la trilogía de señores anillos en la de películas sacadas bueno pero bueno es igual esa en la parte de playstation plus como digo y tenemos los vamos a ir a novedades de la semana para ver los son demás añadidos aparte tenemos el splinter cel blacklist deluxe edition splinter cel blacklist classic edition tenemos por aquí estos dos juegos el que es el splinter cel blacklist que si en teoría se puede que es una reserva vale que no sé para no sé para qué fecha es exactamente vale para el 21 de agosto vale vale estará el 21 días disponible pues una reserva para juego que ya sabéis cuál es el splinter cel que como digo estará en 21 días tenemos por aquí la reserva para sign row 4 también si lo tenéis acabo de hacerme platino del 3 y la baje seguramente me vicia al 4 también ya veremos tenemos más para aquí es pincel junk monster ultimate hd el juego de para psvita tenemos juego de presión network de no class 2 el club very kingdom juego para ps3 nanko terror juego de para ps3 también super projo juego para ps3 de que juego para ps3 o su juego de una película que aún no he llegado a españa que lo gracioso tenemos martian man hunter un personaje para injustice tenemos enfrentamiento en las nubes para bioshock que son dlc creo que han salido ahora para el nuevo bioshock tenemos inacti varios nueva etapa un complemento pack de trajes informales viene de sac boy para el del planet karting complementos más complementos temas dinámicos vamos a ver qué más trae más temas dinámicos tema digital tenemos un montón de avatares de banderitas de pistolas y para los patriotas que le guste mucho su país bueno pues se bajan la banderita de su país oficial y la tienen y se la pueden de avatar tenemos por aquí muchos muchos avatares que han añadido hoy bastantes trajes también para el del planet y como veis avatares de de todo tipo de guacamele de grandes autos bueno y esta es la actualización de esta semana ya no hay más la parte de ps evita es lo que hemos visto hemos visto aquí en la novedad esta semana y bueno los añadidos de presión plus que con lo que ha dicho que lo de destacar en line for speed most wanted del spec ops the line en mafia 2 lego señalos anillos y wayne vikings attacks esa es la actualización la verdad es que recomiendo mucho playstation plus para los usuarios que lo recomiendo para esos usuarios que aún no lo sois de precisión plus que que deis el salto que son 50 euros un año y son un total de 36 juegos y sólo sois usuarios de ps3 si tenéis precisión vita son 55 juegos cada mes dos para ps vida y tres para ps3 o sea nos salen un total de bastantes no sea lo mismo calcular pero bastante juegos por 50 euros un año entonces te ahorras bastante dinero y lo recomiendo de verdad que hay buenos juegos algunos no tantos pero hay muchos que están bastante bien así que bueno con esta recomendación y este es el vídeo a día 31 de julio de la actualización de play store nos vemos en el próximo despido un saludo chao